El gobierno ha entregado a las cúpulas sindicales y a sus aliados políticos la gestión del presupuesto del Estado y de la política salarial. Desde octubre de 2011 se perdió el control de las finanzas públicas en Uruguay, se perdió el control del gasto público y los salarios reales se salieron de cauce. Sin embargo, se puede ser moderadamente optimistas. La pelota está de nuevo en nuestra cancha. Gracias por ver el video. ¿Qué pueden formularse desde ese punto de vista? Doctor Talvi, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Miriam. Un gusto, como siempre, estar por aquí. Sobre la situación de la economía uruguaya, usted planteó una serie de advertencias, una serie de críticas, algunas muy severas. Ya vamos a hablar de eso, pero antes. Al comienzo de la conferencia, usted se detuvo en el contexto internacional, en el mundo. ¿Por qué? Bueno, la primera razón es porque no creo que ningún análisis de la región ni del Uruguay se pueda hacer sin referencia a lo que está pasando en el mundo. De hecho, si uno mira con cuidado el ciclo de las variables financieras, el ciclo de la actividad económica, la sincronización que hay en el movimiento, digamos, es tan enorme. Digamos que nosotros decíamos un poco figurativamente en la conferencia que parece que el mundo está bailando al son de la misma música. Entonces, hemos visto un periodo muy fuerte de enfriamiento económico después de que la crisis en Europa se generaliza a España y a Italia hacia principios, sobre todo mediados del 2011. Y ese enfriamiento se produjo, digamos, no solo en la propia Europa, el epicentro de la crisis, sino que se produjo en la China, en el Asia emergente, en Brasil, en Argentina, que venía creciendo muy fuerte hasta mediados del 2011, y también en Uruguay, donde de venir creciendo a un ritmo del orden del 6%, pasamos a crecer a un ritmo inferior al 3%. Y todo ese enfriamiento, desaceleración, se produce de manera absolutamente sincronizada, digamos, con la crisis europea en todas las economías emergentes. ¿Por qué hablamos de un pronóstico moderadamente optimista? Porque desde que asume Mario Draghi la presidencia del Banco Central Europeo, Emiliano, por primera vez, y ya hemos dicho varias veces cuando estuvimos aquí, que desde hace dos años que la crisis europea se iba a tener que poner peor antes de ponerse mejor, porque no veíamos que se estuviera apuntando al nudo gordiano del problema. Bueno, con la asunción de Mario Draghi, por primera vez, empiezan a adoptarse políticas que permiten ver un tenue rayo de luz al final del túnel. ¿A qué políticas se refieren, por lo menos brevemente, así en titulares? Políticas que fundamentalmente garantizan la convertibilidad de los bonos de los países periféricos en problemas en particular, y muy especialmente España e Italia, en bonos del Banco Central Europeo. En otras palabras, que el Banco Central queda autorizado a comprar bonos de España e Italia, y luego esterilizar la emisión monetaria que hace para adquirirlos, emitiendo bonos del Banco Central Europeo. Lo que implica que, al final, se termina sustituyendo el riesgo España, el riesgo Italia, que los inversores hoy perciben como alto, por el riesgo Banco Central Europeo, que le hace lo mismo que el riesgo Alemania. Entonces, ha logrado bajar mucho las tasas de interés que España e Italia pagan, y si este shock de confianza incipiente, digamos, que ha logrado Mario Draghi desde el Banco Central Europeo, se logra perpetuar, digamos, entonces se puede producir un círculo virtuoso en el que tenemos bajas las tasas de interés, recuperación de la inversión, recuperación del consumo, de la actividad económica, de la recaudación, y por ende deudas que antes parecían impagables, ahora empiezan a parecer pagables, y entonces los inversores aceptan validar esas menores tasas que están pagando. Esta decisión de las últimas horas, la de los ministros de Finanzas de la Unión Europea, que hoy mismo, en la madrugada, alcanzaron un acuerdo sobre el marco legal que permitirá crear un supervisor bancario único. ¿Va en la misma dirección? Va en la buena dirección. A mí me gusta poner este ejemplo que digo para distinguir las distintas políticas. La Unión Europea está haciendo un esfuerzo por reorganizar su arquitectura. Entonces esto va en la dirección de la Unión Bancaria, se está trabajando en la Unión Fiscal, y también se está trabajando en una Unión Política más profunda. Estas dos cosas son componentes. Entonces yo siempre digo, bueno, la casa se está incendiando. Entonces lo que Mario Draghi hace, o el Fondo Monetario, o las instituciones de Europa, cuando le dan liquidez a los... Dice, mirá, yo te mando a los bomberos, te voy a pagar el incendio. Pero te voy a poner ciertas condiciones. Es decir, tenés que cuidar las finanzas públicas, hacer esto, lo otro, hacer estas reformas. Eso es como decirle, mirá, después que te apague el incendio, te tenés que ocupar de pintar un poco la casa, y arreglarla, y ponerla un poquito en orden como estaba. Y estas otras iniciativas de la Unión Bancaria, como esta noticia de hoy, la Unión Fiscal, que son más de largo plazo, es como decir, pero además vamos a poner bomberitos, y poner detectores de humo para asegurarnos que este incendio no se vuelva a producir. Entonces son, digamos, todas las cosas que apuntan en la buena dirección, pero diría que lo más espectacular desde el punto de vista de resultados, y lo más importante, es lo que está haciendo Draghi desde el Banco Central. Eso hace que, desde mediados de este año, hayamos tenido una distensión espectacular en los mercados financieros. ¿Distensión? Distensión. Ese es el término que usted dice, ¿qué significa que...? Que se han recuperado las bolsas en todo el mundo, que el riesgo país de los países emergentes ha bajado enormemente, que de vuelta los capitales que se habían retraído, a Brasil, por ejemplo, estaban llegando a razón de 80.000 millones de dólares al año, se habían retraído a 40.000 millones, ya están subiendo de nuevo, a Uruguay que venían a razón de 3.500 millones de dólares, se habían retraído a menos de 2.000, ya están viniendo de nuevo. Eso es lo que está poniendo presión para apreciar las monedas, después hablaremos seguro de eso. Eso es un problema. Y es lo que está haciendo, y por eso nosotros figuramos, hacemos un pronóstico moderadamente optimista, que las economías de los países emergentes estén empezando de nuevo a recuperarse. En la Chile, en el Asia, en Brasil, en Uruguay. No así en Argentina, porque Argentina sufrió mucho el deterioro externo, pero tomó medidas durante esa fase de deterioro heterodoxas, que yo digo medio en sentido figurado, que es el nombre elegante que le ponemos al disparate, que minaron la credibilidad, y por ende no está aprovechando de esta distensión internacional que estamos teniendo, y la economía no está mostrando síntomas de recuperación. ¿Cómo ubica en ese cuadro la influencia de Estados Unidos? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? En la conferencia usted dijo que la evolución de la economía de Estados Unidos sigue los patrones habituales de las recuperaciones después de las crisis financieras, y que lo que cabe esperar es que siga creciendo y paulatinamente lo haga a tasas más vigorosas. Sí, el patrón típico después de las crisis financieras es que la gente, como el crédito se vuelve caro y escaso, quiera desendeudarse. Entonces la gente deja de consumir para poder repagar sus deudas, las empresas dejan de invertir para pagar sus deudas, eso deprime la demanda interna, como se le llama, el consumo, la inversión, y eso es lo que deprime a la economía. Esos periodos de desendeudamiento llevan muchos años. En Estados Unidos ya vamos cuatro, en Suecia, que es con quien comparamos la crisis de Estados Unidos por su extraordinaria similitud, a principios de los 90 le llevó siete años. Cuando ese proceso de desendeudamiento termina y la gente vuelve a retomar patrones de consumo más normales y las empresas patrones de inversión más normales, entonces las economías empiezan a recuperar con vigor. Lo que estamos viendo en Estados Unidos es que quizás este proceso esté llegando a su fin de manera un poco más rápida de lo que pasó con el antecedente sueco. Estamos viendo que los precios de las viviendas, que habían caído 40%, se están estabilizando, que el crédito, que se había hecho pedazos, de hecho los bancos no solo no estaban prestando, sino que estaban recobrándose créditos, está empezando a resucitar de manera más o menos tenue, pero resucitar, y la industria de la construcción ha parado de caer y se está recuperando. Quiere decir que vemos los primeros síntomas de que el proceso de desendeudamiento agudo que mantiene la demanda interna muy comprimida está llegando a su fin, entonces podríamos esperar que Estados Unidos sea una fuerza de recuperación positiva para la economía mundial. No nos olvidemos que Estados Unidos es todavía el 25% de la economía del mundo. De todos modos hay algunas luces amarillas, ¿no? Está el riesgo del abismo fiscal, por ejemplo. Está el riesgo del abismo fiscal. El abismo fiscal, para que la gente sepa lo que es, es simplemente que a fin de año rebajas de impuestos que se hicieron durante la administración Bush y la administración Obama se terminan de manera automática, o sea que habría una suba automática de impuestos y una reducción automática de algunos gastos que se comprometieron cuando a mediados del año pasado se renegoció el aumento de los topes de deuda. Quiere decir que si no se hace nada, digamos, entonces va a haber un ajuste fiscal del orden del 4% del PBI y eso podría ponerle a la economía presiones recesivas que estimamos van a ser temporarias, pero que sería una lástima que en un momento en que la demanda interna privada todavía está frágil, le impongamos un ajuste fiscal absolutamente prematuro, abrupto, y en mi opinión innecesario, digamos. Así que esperemos que se pongan de acuerdo republicanos y demócratas. No es fácil si el Congreso de Estados Unidos está en los niveles de polarización más altos que conoce la historia reciente, digamos. Pero aún si no se pusieran de acuerdo, el presidente Obama tiene algunas opciones que no creo que valga la pena entrar en detalle en ellas para poder evitar, digamos, caer en este abismo. Así que esperemos que... La resolución de la Reserva Federal de ayer, un paso más en la política de estímulo monetario, cuando anunció una nueva inyección de liquidez, cuando anunció que mantendrá las tasas de interés de referencia a niveles excepcionalmente bajos, así que entre 0 y 0,25%, hasta que el desempleo baje a 6,5%, va en la línea de lo que usted dice. La Reserva Federal, Emiliano, ha llevado una pelita, hicimos un análisis muy minucioso en la conferencia, ha llevado una política absolutamente impecable. Durante toda esta crisis financiera, la Reserva Federal ha evitado que tuviéramos una nueva Gran Depresión, porque dio la casualidad, y en la vida a veces se dan esas casualidades, que este señor Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, un académico, que nunca había estado ni en Wall Street, ni en nada en el sector privado, un académico que se había especializado en entender los orígenes de la Gran Depresión del 29 en Estados Unidos. Entonces, en el momento en que 80 años después tenemos la peor crisis financiera de la historia de los Estados Unidos después de la Gran Depresión, está al mando del Banco Central una persona que entendía perfectamente todo lo que nuestra ciencia sabe al respecto de cómo manejar estas Grandes Depresiones. Gracias a él, esa Gran Depresión se evitó. A este señor era el que Mitt Romney, el candidato republicano, digamos, dijo que quería destituir o reemplazar, porque no puede destituirlo hasta dos años después de entrar dado su mandato de la Reserva Federal. Lo que a mí me hacía temblar de miedo porque me parecía que había un error muy grande de concepto, digamos, en el diagnóstico que se estaba haciendo por el candidato republicano. Así que la política monetaria va a seguir siendo un apoyo a la recuperación, digamos, y esperemos que la política fiscal, digamos, que el abismo fiscal se resuelva de una manera razonable que no interrumpa una recuperación que la verdad que viene bien, digamos, y que le viene muy bien al mundo. De las preguntas de la audiencia, Romina, elegimos una para cerrar este bloque. Hay una gente que pregunta, ¿se puede decir que el mundo financiero está siendo ordenado, entonces? Yo diría que está tratando de ser reordenado después de haber sufrido una crisis severa en Estados Unidos ese proceso viene muy bien. En Europa, como dijimos, hay una tenue luz que se ve ahora al final del túnel. No se veía antes esa luz, pero advierto que la luz es todavía tenue y que quizás, digo, y lo tengo que decir porque en esto tenemos que ser 100% sinceros, que la situación en Europa es todavía muy delicada. Y, por ejemplo, depende de si Berlusconi va a ser candidato o no va a ser candidato en Italia, ¿no? Yo creo que depende de muchas cosas. Ese tipo de factores pesan y pesan mucho, ¿no? Yo creo que decíamos en la conferencia Emiliano justamente que si esto que empezó a hacer Mario Draghi desde el Banco Central Europeo que va en la dirección correcta es demasiado poco, demasiado tarde, va a depender más de los tiempos políticos que los tiempos económicos, digamos, y dimos este ejemplo en Grecia la intención de voto de la última encuesta para la extrema izquierda y para el partido de Neonazi Amanecer Dorado digamos, suma 50%. Es decir, que los partidos tradicionales de Grecia han bajado de 86% en la elección del 2004 a 30% de intención de voto. ¿Qué quiere decir que el electorado griego de golpe se ha vuelto extremista? No, es un voto castigo al establishment por no haber podido lidiar con una situación que es sumamente grave con un desempleo del 25% entre los jóvenes del 52% con caídas de salarios de 30% de jubilaciones de 40% digamos, entonces, mi temor es que cuando se dan esas condiciones políticos sociales uno nunca sabe qué chispa puede encender el fuego En Italia lo que se teme es el regreso del populismo El regreso del populismo Mi temor es que un estallido social en Grecia por ejemplo pueda perfectamente terminar como terminó la historia en la Argentina Enseguida venimos al análisis de Uruguay Esta mañana en Perspectiva estamos conversando con Ernesto Talvi un economista que en los últimos años se ha consolidado como un provocador de debates que marcan la agenda En este caso el motivo es la conferencia que Ceres organizó este martes titulada El Uruguay la región y el mundo ante un cruce de caminos El doctor Talvi es el director académico de Ceres Doctor Talvi empezábamos conversando con usted a propósito del contexto internacional pero claro nos interesa llegar a nuestro país si nos detenemos en Uruguay lo que vemos es que la economía va a crecer este año entre 3,6 y 4% la inflación está por encima del 9% el déficit fiscal está en 2,9% del producto y el valor del dólar otra de las variables importantes aparece en picada ayer andaba apenas por encima de los 19 pesos y eso que intervino el Banco Central obviamente un tipo de cambio tan bajo complica la competitividad de todos modos las exportaciones este año ya se sabe van a marcar un nuevo récord ¿cómo ve usted este panorama en su conjunto? a ver esto empecemos por donde terminamos antes Emiliano en la medida que estamos viendo una distensión financiera en el mundo en la medida que estamos viendo una recuperación a raíz de esa distensión en las economías emergentes en particular también en Brasil en las economías de la región estamos viendo lo mismo en el Uruguay quiere decir que bajo condiciones normales es previsible que este enfriamiento significativo que el Uruguay vivió en el último año se empiece a revertir y de hecho crecer a tasas del 4% en un año de enfriamiento es un logro no menor digamos y estaríamos creciendo a tasas probablemente superiores a esas el año que viene o sea que en ese sentido digamos esto es diría que las noticias son moderadamente optimistas son buenas esta distensión financiera ha hecho que de nuevo empiecen a ingresar capitales al país cuando ingresan capitales al país es decir muchos dólares hay presiones para que el tipo de cambio caiga y cuando uno analiza la historia reciente del país cada vez que el tipo de cambio ha mostrado tuvimos presiones de entrada de capitales y presiones para apreciar el tipo de cambio la inflación empezó a dispararse por el intento normalmente del banco central de proteger la competitividad es decir que para proteger la competitividad y evitar que el dólar caiga en picada digamos entonces el banco central interviene y emite dinero digamos que luego esteriliza colocando letras pero eso ya es un tecnicismo digamos dejémoslo ahí emite dinero o cuasi dinero si eso genera digamos un empuje inflacionario el problema que se ha agregado ahora Emiliano y yo creo que es un problema serio y por eso es que alertamos es que hasta octubre del 2011 y desde el 2005 la política fiscal estaba controlada en el sentido de que el gasto público estaba evolucionando peso a peso con la recaudación no nos olvidemos que tuvimos el aumento de recaudación más espectacular que ha tenido el país desde la posguerra la recaudación aumentó 50% más o menos en términos reales desde el año 2005 nos gastamos cada peso yo no voy a discutir hoy si debíamos haber ahorrado una parte para tiempos no tan buenos usted entiende que sí yo entiendo que sí que debíamos haber hecho lo que hizo los gobiernos socialistas de Chile entiendo que sí hay quienes dicen no ahorrar en el banco no es la única forma de ahorrar o como hace Ute embalsar el agua en épocas de lluvia para soltarla en época de sequía no es la única forma de ahorrar puedo gastar en construir una central térmica y entonces tengo una capacidad de generación alternativa cuando tengo sequía perfecto entonces la pregunta es en qué gastamos se gastó en cosas este prioridades si bueno el gasto subió también este prácticamente un 50% en términos reales y si vemos en qué se gastó más se gastó en salud se gastó más subió más de 100% el gasto en salud 80% el gasto en educación 80% el gasto en seguridad entonces la pregunta es qué resultados obtuvimos para eso hemos generado nuevas capacidades para que el país luego de que el mundo no nos sonría tanto pueda seguir creciendo por sus propios medios bueno la respuesta es básicamente no porque hemos gastado un montón en educación y resulta que la tasa de fracaso educativo en estos últimos ocho años ha empeorado y ha empeorado en mayor medida aún en los contextos socioculturales más desfavorables vemos qué ha pasado con la seguridad y ha empeorado el delito violento ha crecido exponencialmente desde el año 2005 en otras palabras los ciudadanos los que nos tenemos que preguntar que dado que el gobierno usa recursos que nos pertenecen porque somos nosotros los que generamos la riqueza y pagamos los impuestos y esperamos que los gobiernos usen en nombre de la colectividad y de la sociedad de buena forma los recursos preguntarle bueno por qué si se gastó tanto en educación si se gastó tanto en seguridad que está muy bien digamos los resultados han sido pésimos y en donde se gastó muy poco muy muy poco digamos se aumentó 12% en términos reales en todo este periodo es en infraestructura entonces la red vial está intransitable digamos y en algo que pudimos haber invertido y generado resultados inmediatos porque no hay como errarle una carretera digamos uno la hace y funciona digamos entonces en eso invertimos muy poco entonces esa es una una discusión completamente aparte porque esa es la discusión que yo digo hasta septiembre del 2011 nos gastamos cada peso que entró al estado en un momento en que los gobiernos los dos últimos dos gobiernos contaron con un volumen de recursos inédito en la historia reciente del país ¿qué pasó en septiembre octubre de 2011 que es esa fecha que usted coloca como de corte exactamente ahí se pierde el control del gasto ahí se divorcia por completo el gasto público de la evolución de la recaudación el gasto público se acelera muy fuertemente y la recaudación se estanca o sea lo que te dice es que hasta esa fecha se gastaba lo que entraba se gastaba lo que entraba que uno puede discutir si se debió haber ahorrado algo o puede discutir si se gastó lo que entró cómo se gastó que es lo que hablamos pero a partir de esa fecha empezó a gastarse más de lo que estamos gastando lo que no tenemos y por eso es que el déficit fiscal pasó de estar equilibrado en octubre del 2011 a un déficit de 3 puntos del PBI como el que usted mencionó recién digamos entonces en un momento en que tenemos presiones inflacionarias Emiliano nosotros lo que como economistas le pediríamos a la política fiscal es que se comporte de una manera restrictiva para no agregar leña al fuego y contribuir a que el tipo de cambio no se aprecie tanto y que la inflación no suba tanto y en el momento en que necesitamos una política fiscal más restrictiva tenemos una política fiscal brutalmente expansiva y se pierde el control del gasto al mismo tiempo este es un modelo que estimó Ceres sobre la determinación de salarios en Uruguay hasta septiembre del 2012 yo tengo que decir con total honestidad que el modelo nos decía que la evolución de los salarios venía comportándose acorde con el comportamiento de sus determinantes fundamentales de las variables económicas más importantes ¿hasta qué fecha? hasta septiembre del 2011 el mismo momento en que se pierde control del gasto público la política salarial se sale de cauce ¿qué quiere decir esto? que en el último año los salarios subieron un 2, 3% por encima de lo que hubiera sido estado justificado por los fundamentos por la evolución de la economía y las actuales negociaciones digamos de las cuales la de la bebida fue un poco la que que fue como como simbólica digamos muestran de que ese divorcio digamos se ha seguido acelerando quiere decir y esto es para mí muy importante la política macroeconómica Emiliano tiene tres grandes pilares la política fiscal la política salarial y la política monetaria cambiaria del banco central si uno desbalancea la política fiscal si uno desbalancea la política salarial entonces le está poniendo un peso muy fuerte sobre el banco central para pelear contra la inflación entonces que que ocurre que el tipo de cambio digamos cae mucho más y la competitividad se deteriora mucho más de lo que sería necesario para poder mantener la inflación bajo control ahora como el banco central le dan además el mandato de decir che no me dejes apreciar mucho el tipo de cambio mira la política fiscal no te va a ayudar en la guerra contra la inflación todo lo contrario la política salarial ya no te va a ayudar en la guerra contra la inflación todo lo contrario así que vos estás para pelear esto solo pero te pido además que no me aprecies mucho el tipo de cambio porque no me gusta perder competitividad o sea que le están pidiendo no como decía en la conferencia una tarea ciclopia le están pidiendo una tarea imposible el gobierno ha utilizado algún otro instrumento por ejemplo los acuerdos de precios con los supermercados a ver Emiliano entonces cuando uno se encuentra desbalanceado se desbalanceó la política fiscal se desbalancea la política salarial con eso uno desbalancea la política del banco central y produce una apreciación muy fuerte del tipo de cambio al tiempo que la inflación se va de cauce entonces recurre a la heterodoxia entonces le pide a los supermercados o algunos rubros importantes que no suban los precios esa política es otro desbalance solo que ahora se lo introducimos en la ecuación de beneficios y costos de las empresas porque piénselo así Emiliano si a usted le dice mire usted le van a aumentar los costos pero no puede trasladarlo a precios ¿qué significa eso? que mis beneficios y mi rentabilidad va a sufrir entonces si yo no puedo hacer nada y mi rentabilidad sufre ¿qué va a pasar? bueno voy a tomar menos personal o voy a reducir personal o sea que esas políticas de control de precios que no han funcionado nunca ni acá ni en ninguna parte del mundo son y tengámoslo claro una política antitrabajo es una política antitrabajador usted dijo a propósito de estas decisiones la frase esa que yo citaba hace un rato cuando comenzábamos la conversación allí hizo una de esas afirmaciones polémicas daría la impresión de que se asiste a una suerte de politización de la gestión económica en la que el gobierno ha entregado a las cúpulas sindicales y a sus aliados políticos la gestión del presupuesto del estado y de la política salarial renunciando a la responsabilidad constitucional de gobernar en dichas áreas en representación de todos los ciudadanos del país a ver Emiliano a qué se refiere concretamente me refiero a que si uno mira objetivamente los números a partir de octubre del 2011 se pierde el control del gasto público a partir de esa misma fecha la política salarial se sale de cauce con respecto a sus fundamentos económicos qué quiere decir esto que la política macroeconómica que esos tres pilares política fiscal salarial y monetaria cambiaria del banco central que era estaba perfectamente balanceada que era lo que realmente el gobierno podría mostrar como su gran logro porque buena parte del crecimiento que tuvo que produjo una formidable reducción de la pobreza y la indigencia vino por vientos muy favorables de afuera y lo vivió Argentina hasta mediados del 2011 y lo vivió Paraguay lo vivió Brasil lo vivió Perú lo vivió Colombia lo vivimos todos la política macroeconómica era un poco este el símbolo la joya digamos y no en vano así era porque la política macroeconómica estaba manejada por lo que yo siempre he dicho mil veces por un equipo serio por un equipo formado técnicamente y por un equipo probado que ofrecía previsibilidad y ofrecía certezas digo de golpe esto se desancla y el país se desbalancea peligrosamente digamos porque estos desbalances no se resuelven con más desbalances es como una persona que de golpe se marea y empieza a bambolearse y entonces bueno porque yo voy a ofrecer una hipótesis en mi opinión esto empieza a desbalancearse cuando se empieza a coquetear con la idea del equipo económico alternativo a coquetear con la idea de que este equipo económico tiene el control pero no lo tiene está siendo vigilado este equipo económico conduce la economía pero hay otro que la conduce en paralelo y propone cosas contra las que este equipo económico tiene que estar permanentemente peleando y retrucando digamos entonces yo creo que desde adentro se socavó la autoridad del equipo económico se debilitó tremendamente al equipo económico nosotros lo dijimos en su momento y puede parecer exagerado dijimos socavar la autoridad del equipo económico un equipo económico que probado que ha hecho las cosas bien que ha funcionado más allá de que yo he tenido discrepancias digamos es una forma de suicidio en el contexto internacional en el que estamos viviendo pero este mismo equipo económico defiende lo que se está haciendo por ejemplo en la conferencia de ACDE la semana pasada cuando se aludió a las críticas por el aumento del gasto y los reclamos de que hay que recortar por ejemplo el ministro Lorenzo mencionó que el recorte del gasto tiene escaso efecto en la caída de la inflación recortar 3% del gasto público tendría escasa significación en la inflación al reducirla apenas 0.2 puntos dijo o después hizo notar que cuando se cuestiona el gasto no se tiene en cuenta que una parte de ese gasto está destinada a medidas que buscan contener la inflación por ejemplo está explicado porque no trasladamos a las tarifas no trasladamos a los precios los costos transitorios circunstanciales excepcionales de producción de algunas empresas públicas etcétera no a ver Emiliano las razones por las que el equipo pueda defender lo que no es defendible y en lo que ellos probablemente ni ellos mismos crean digamos yo la dejo para los cientistas políticos para analizar yo miro lo que está pasando y acá el gasto publicitario de causa y es un error grave decir que esto nos desbalancea puede que no contribuya mucho al tema de la inflación pero le aseguro que si contribuye mucho a dañar la competitividad mucho y esto es algo que hay evidencia categórica al respecto cuando uno sigue una política fiscal expansiva en un momento que tienes para presiones para apreciar el tipo de cambio y perder competitividad digamos le está agregando leña al fuego y la política fiscal restrictiva funciona para proteger la competitividad y por ende le saca al banco central la presión de tener que emitir pesos para poder contener la apreciación del dólar y en ese sentido contribuye con la inflación cuando se le pregunta al ministro en el foro de ACDE si con respecto a la evolución de los salarios el equipo económico y el gobierno no estaban reaccionando tarde ahora con el caso de la bebida si no debieron haberse emitido señales más claras antes Lorenzo responde nítidamente no muy bien debieron haberse yo creo que las señales se emitieron de manera categórica simplemente que en muchas de las negociaciones esas señales se desoyeron que las señales de ser prudentes con el gasto habría que googlear para buscarlo se emitieron y en los hechos fuimos extraordinariamente imprudentes con el gasto durante el último año y ahora se nos dice que nos digan que se puede bajar bueno perdón digamos la pregunta es ¿por qué es que lo subiste? cuando no debiste haberlo hecho ahora que lo subiste y lo comprometiste preguntarle a los que opinan cómo es que hay que bajarlo digamos yo creo que acá después de ocho años ver que siete años de gestión que se pierde el control del gasto público que se sale de cauce la política salarial que se desbalancea la política macroeconómica como no lo había hecho en los siete años anteriores digamos que cada uno le dé su explicación mi explicación es que desde adentro se minó la autoridad de este equipo económico en un momento en que debió apuntalárselo más que nunca y eso debilitó su capacidad de ponerle límites a todas las presiones que inevitablemente surgen de las unidades de gasto o desde los sindicatos en las negociaciones salariales digamos y el equipo económico quedó debilitado para contrarrestar digamos todas esas presiones economista Datalvi pese a todas estas advertencias y a estos cuestionamientos que usted hace al manejo de la política macroeconómica en la conferencia usted terminó siendo optimista veamos cuál es su pronóstico cuál es la previsión que usted hace de la economía uruguaya aquí en adelante yo lo que dije Emiliano es que dado que esta distensión que estamos viendo a nivel internacional que no está exenta de riesgo porque la situación en Europa es muy delicada y de ella depende la distensión se produce por lo que pasó en Europa y va a continuar dependiendo cómo continúen los acontecimientos en Europa que de vuelta digo es muy delicada la situación como hay una tenue luz al final del camino en Europa entonces se abre una puerta una expectativa de moderado optimismo que permita pensar que esta distensión siga que la recuperación que estamos viendo de las afluencias de capital hacia los países emergentes siga que la recuperación en el crecimiento que estamos viendo en los países emergentes siga y que nosotros acompañemos esa tendencia tal cual lo hemos hecho a lo largo de todos estos últimos años ese es el aspecto positivo pero no estamos exentos de riesgos Emiliano entonces si se materializa alguno de los riesgos que nos agarre en una situación tan desbalanceada digamos entonces nos puede golpear muy duro ahora si el mundo nos sonríe digamos entonces obviamente y la economía vuelve a crecer y los recursos del fisco vuelven a crecer y el déficit se puede disminuir digamos y los salarios que se dieron aumentos de salarios que se dieron en los actuales consejos finalmente se pueden pagar porque la economía se recupera entonces se va a recuperar un cierto talante de rebalanceo en el conjunto de políticas hoy estamos desbalanceados y crucemos los dedos para que el mundo siga bien y lo que hoy está desbalanceado se pueda rebalancear solo digamos pero si alguno de los riesgos se materializan nos agarra en el peor momento nos agarra muy mal parados doctor Ernesto Talvi gracias por acompañarnos esta mañana